Quiero una pregunta Que sea sin que responder Todo se me junta Y no sé qué puedo hacer A veces el mar me sonríe Aunque esté solo A veces las olas, las horas Tu boca y la mía se dicen todo Pero no hay culpa Te es solo Lo que se oculta No es solo Pero no hay culpa Tesoro Lo que se oculta No es solo Y si en serio te lastimas no ver No existe ni final, ni ganar, ni perder Con el mundo lleno hacia la tupidez Por acá pasa todo otra vez Si cuidándote me siento en casa Mirándote me quema tu sol Pero está bien, ya conozco tus llamas Si amas me da lo mejor Si cuidándote me siento en casa Mirándote me quema tu sol Pero está bien, ya conozco tus llamas Si amas me da lo mejor Pero no hay culpa No hay culpa Tesoro Lo que se oculta No es solo Pero no hay culpa Tesoro Lo que se oculta No es solo Cuando no hay culpa Tesoro Lo que se oculta No es solo Pero no hay culpa Tesoro Lo que se oculta No es solo